chicos tenemos rondador celter con su clásico fox seguramente y mr oz no sé qué personaje juegue y dice no hay que tenemos hay contra mr game and watch cosmic sumidero nfc contra e g r s oz y ahora veamos pokemon stadium escenario predilecto tenemos ahora el buen spacing por parte de celter y cuidado le entra con un error a un grab tal como básico de game and watch que busca la doble consigue otro grab con la presión y otro nerd y ahí van los uppers que buen juego de guachín logra hacer la presión hay que no consigue la entrada y ahora tenemos ese juego con el cual el buen main eye consiguió su primera stock y ahora un dash attack para hacer presión por parte del buen guachín buscando la lectura con ese down smash no conecta y tenemos una buena bomba a una situación que le da un sillazo y logra terminar la primera stock va ahora hay con sus buenos espadasos lo tenemos ahí vemos como dos nerds logran entrar justo a tiempo y ahora tenemos un down tilt y cuidado ahí tenemos un buen juego aéreo mr game and watch con problemas para la entrada consigue un dash attack y pierde su stop gracias a un nerd a upper y ahora lo tenemos y ahí vamos castigo de OP bueno parece que este buen main eye sabe cosas porque si le está saliendo todo su game plan tenemos un down tilt al nair bueno de mr game and watch buscando la entrada del principio del juego no la consigue otra vez pero si consigue un OP a una presión y bueno ahí buscamos buferear las opciones para poder salirse de los true combos cuidado Ike que logra salirse del peligro y ahora unos backers del buen mr game and watch un sillazo casi consigue el limpeo abusando de las debilidades del buen Ike le consigue dos nerds seguidos a los castigos con el upper muy buena por parte del buen Ike lo logra levantar no se si eso se puede esquivar la verdad se ve muy seguro que paso se fue muy abajo no uso su salto y tenemos el primer juego para el buen stealther no se ve nadie stop battle hay mantenemos los mismos personajes y nos vamos al juego número dos en este trimensual aquí De otoño En este juego número 2 Tenemos la entrada de los nerds de Nike El grab que le sale mal A Mr. Game & Watch Sin embargo logra evitar el peligro Y ahora Tiene problemas para controlar ese espacio Del buen Nike Cuidado Que buena canción Ahora tenemos las entradas de Watchin Buscando el Upbeat Logra salirse de eso justo a tiempo Y ahí lo tenemos Una buena bomba Ahí lo tiene Muy bien, ese Vaker de la Tortuga Que sale justo a tiempo Y ahí vamos, con un buen F Estos jugadores están parejos tal cual El Optin de Nike le alcanza a pegar Cuidado Sabe como espaciarlo Y como cancelar ese buen ataque Para tener todos sus beneficios Sin sus ventajas Uy, ahí buscábamos el Spike Que no conecta Ahí lo tenemos Un Up Y ambos jugadores Respetándose como se debe Uy, ese Upbeat Para salir de la situación Ambos buscando ya el Confirm Y la presión que tenemos En el escudo Es muchísima para ambos Uy, cuidado, cuidado Ahí la presión con los Backers Uy, escenera Upbeat que le entra en el porcentaje adecuado Y lo tiene Bueno, un Grab para sacar a Ike del Stage Buscamos el Limpeo por medio del Neutral B No entra Ike se recupera Y empieza su Game Plan de nuevo Uy, buena entrada Por parte de un Aquí Ahora tenemos El Down Throw a Backer Cuidado por parte de Guachín Que ahí Uy, casi le exhala el El Put Tool Se subió de más Ese buen Ike Recibe un buen Yabazo Cuidado, cuidado Ay, el Neutral B Parece que este jugador Está usando todas sus herramientas De Ike Y si todos estos botones Los programaron Entonces yo tengo que utilizarlos Uy, Mr. Game & Watcher Ya sacando los Smashes prohibidos E incastigables Ahí buscando el Conflict Le está funcionando El Mera Upper Uy, cuidado Lo pone en situación peligrosa Le logra Hacer el Toon Frame Con el Down Teal Que buena La verdad Fue una reacción Demasiado rápida Y ahí Vamos buscando Como este jugador de Ike Tiene casi su 3 Stock Cuidado Haciéndolos La presión Para salir Ahí Ahí entrando Uy Cuidado Y cancelando su Side B Justo a tiempo Ahí tiene la presión Hasta usa su counter Sin embargo recibe una buena bomba Veamos este jugador Uy Le lee Un buen Normal Get Up Y le da un sillazo Para que se saque del escenario Ahí tenemos El Game Plan de Ike Con su Affair Y Cuidado Buscando el peligro Ahí ese Game & Watch Guía Por el porcentaje Tiene que jugar Más cuidadosamente Se logra salir De esa situación Un Hopper Que lo deja en una situación Muy mala Y ese va a ser el fin Con su Down Teal A el buen Hopper de Ike Que sacó toda esta partida Center avanza A Winner Ronda 3 Para pasar de bracket Y vamos a ver Y vamos a ver Que Que Un Hopper de Ike Un Hopper de Ike Un Hopper de Ike Un Hopper de Ike Un Hopper de Ike